Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y seguimos con más de Puerto Rico Gana. Ahora viene completa el refrán, uno de los favoritos, gracias a nuestra gente de MMM. Si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage. Mira bien antes de escoger, compadre y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage, más beneficios y servicios innovadores. Y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Mucho. Sí señor, eso es así. Pueden comunicarse también al 1-833-647-9555 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com. MMM, caminamos juntos. Así mismo es, gracias Moncho. MMM, gracias. Completa el refrán. Aida, ¿cómo estás? Muy feliz. Qué bueno, ¿de dónde vienes? De Carolina del Norte. De Carolina del Norte. Y nos ves allá todos los días por telemundopr.com. Yo no me lo pierdo, yo no me lo pierdo. Eso es, qué bueno. Ustedes todos los días entran a mi hogar, son como mi familia. Y mi sueño era estar aquí algún día presente. Eso es, un aplauso, un aplauso para Aida. Tu primera vez que estás aquí en el programa. Sí, la primera vez, estoy feliz. O sea, son uno de mis sueños, como te dije. O sea, y estás de vacaciones en Puerto Rico. Sí. Y viniste para Telemundo a vernos aquí en Puerto Rico. Sí, de vacaciones, claro. Qué bueno, qué bueno. Aida, te explico, ahora tenemos completo el refrán. Bueno, bien fácil. Yo te voy a decir una serie de refranes y tú me lo vas a completar. Yo te digo la primera parte, tú los completas. Si no te lo sabes, para que tengas más opción de ganar, me puedes decir paso. Sí. Ya lo has visto, ¿verdad? Sí, pero tú me dejes mandar un saludito. Claro que sí, mira. Esa es la cámara de tu saludo, ahí está. Sí, le mando un saludo a Widilia y a Roberto, que son mis consuegros y cumplieron 51 años de casado. Y nos vamos a la par con mi esposo y conmigo. Eso es, saludo, saludo. Eso es para Carolina del Norte. No, para Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. Ah, pues súper, súper, súper. Bueno, ahí ya tenemos un minuto y medio para cada participante. Yo leo la primera parte del refrán. Tú lo completas. Así de fácil. Recuerda que puedes decir paso, ¿está bien? Ok. Bueno, ya arrancamos, completa el refrán, arrancamos. Ya. ¿De árbol caído? Todo el mundo hace leña. Correcto. A lo hecho. Pecho. Correcto. Hay mucha tela. Para cortar. Correcto. Cuando se está hundiendo el barco. No sé, saludo. Voy a hacer paso. Paso. Cada gallina. ¿Cómo? Cada gallina. A su gallinero. Correcto. Dos cabezas. Piensa más que una. Correcto. Más vale estar solo. Que más acompañado. Correcto. El que guarda. Paso. Se cazan más moscas con miel. No. Paso. Que con vinagre. Acompáñate con los buenos. No con los malos. Pues pasó. Paso. Y será uno de ellos. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Correcto. Recordar. Es vivir. Correcto. A veces sale más caro el collar. Que el perro. Correcto. Todo tiempo pasado. Pasado. Pasó. Voy y pasó. Es mejor. El hábito. No hace al monje. Correcto. No todo lo que brilla. Es oro. Correcto. Más vale el vivo. Que el muerto. Correcto. A rey muerto. El rey puesto. Correcto. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que no lo pierde. Correcto. Nadie aprende. Por cabeza ajena. Correcto. Mono sabe. El palo que trepa. Correcto. Hacer como Blas ya comiste. Y ya te vas. Correcto. Al que Dios se lo da. San Pedro se lo bendiga. Correcto. A río revuelto. Tiempo. Oye vas bien. Aida vas bien. Vas bien. Vas bien. Y por ahí viene el próximo participante. Un aplauso para Aida. Y por ahí viene Ricardo. Ricardo ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿De dónde vienes? Por abajo. Qué bueno. Qué bueno que estás acá. ¿Estás con la gente de la clase? Sí. María Teresa Piñero. Ok. Mira qué bien. Padre de uno de los estudiantes. ¿Ah? Padre de uno de los estudiantes. Sí. De él dijo mal. Ah pues mira qué chévere. Bueno Ricardo ya sabes las reglas del juego ¿verdad? Facilito. Yo digo la primera parte del refrán. Y tú lo completas. Y recuerda que puedes decir paso para que tengas más opción de ganar. ¿Está bien? Bueno vamos allá. Y arrancamos ya. Qué bien empieza. Quién bien empieza. Mal termina. Oye paso. Paso. Más viejo es el viento. Que paso, paso. El que se viste de ajeno. Paso. Aquí pas. Paso. Y en el cielo gloria juntos pero. No revuelto. Correcto. Lo cortés. Paso. Más vale maña. ¿Cómo es? Más vale maña. Paso. Qué fuerza. Barco grande. Ande o no ande. Correcto. Vísteme despacio. Paso. Está como la reina mora que a veces canta. Paso. Haz bien. Y no mira a quien. Correcto. Un mal con un bien. Paso. No se paga. Oye al pecado. Paso. El buen perfume siempre viene. Paso, paso. El que la hace. La paga. Correcto. Dios castiga. Pero no. Pero no aboga. Correcto. Lo que se da. No se quita. Correcto. Unos nacen con estrellas y otros nacen. Paso. Estrellados. Ojos que no ven. Corazón que no siento. Correcto. La agonía es larga. Paso. Pero la muerte es segura. Después de la tempestad. Paso. Viene la calma. Muerto. ¿Era muerto? Muerto. Repuesto. No. ¿Quieres misa? Tiempo. Tiempo. Ah bien Ricardo. Por ahí va. Y por ahí tengo a la próxima participante. Angelina. Angelina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno que estás acá. ¿Dónde vienes? De Orocovis. De Orocovis. ¿Dónde está la gente de Orocovis? ¿Hay gente de Orocovis acá? Ave María. Eso es. Está activo el público de Orocovis. Qué bueno Angelina. ¿Y la primera vez que vienes para acá al estudio de Puerto Rico gana? La primera vez compitiendo. Pero ya yo vine a entender. Ah ya, ya habías venido. Y te lo disfruta. Siempre pega ahí a la serie en el telemundo. Eso es Angelina. Gracias. Ya te sabes las reglas del juego, ¿verdad? Facilito. Te lo digo. Te lo completas. Recuérdate que puedes decir paso para que tengas más oportunidad de ganar. ¿Está bien? Ok. Y ahí vamos. Y arrancamos. Ya. Salir de Guatemala para meterse. Guatapeón. Correcto. Las desgracias. Paso. No vienen solas. A buen entendedor. Poca palabra basta. Correcto. Hablando la gente. Se entiende. Correcto. Hay que darle. Paso. El beneficio de la duda. Lo prometido. El deuda. Correcto. Si no es Juan. Es Pedro. Correcto. Cría fama. Paso. Ya cuesta a dormir. Dios aprieta. Pero no ahorca. Correcto. La fe. Voy en montaña. Correcto. Lo que no conviene. Se deja. Correcto. Mientras haya vida. Paso. Hay esperanza. Al mejor cazador. Paso. Contigo. Paso. Pan y cebolla. El hombre propone. Y la mujer dispone. Correcto. Tragando aunque. Paso. Esa saliva se hace. Lo que se puede. Correcto. Más vale algo. Paso. De nada. Descubrí con los ojos. Paso. Lo que conocía con el corazón. Hay que coger al toro. Por los cuernos. Por los cuernos. Correcto. El que tiene hechas. Tiene sospechas. Correcto. El vago. Paso. Trabaja doble. La codicia. Paso. Rompe el saco. El pez muere. Por la boca. Correcto. La curiosidad. Mato al gato. Correcto. Quien se va para Sevilla. Perde su silla. Correcto. En el pecado. Paso. Está la penitencia. Las cosas se caen. Ay, paso. Por su propio peso. Tiempo. Ahí está. Ahí están los tres participantes. Pasa por ahí. Y quiero un aplauso para Aida desde Carolina del Norte que se llevó esos 200 dólares. Gracias a MMM. Aida. Eso es así. Muchas felicidades. Y ahora. Gracias. Tienen que estar pendientes ahí en su casa para que llamen por teléfono al 641-2178 porque se va la planta, JD. Gracias. Llegó el momento de que se va la planta, Pepe. ¿Dónde está la planta? Señoras y señores, comiencen a llamar desde ahora 641-2178 porque se acerca la temporada. ¿Ustedes sintieron el apagón? ¿Supieron lo del apagón hoy? Que se fue la luz por las piedras, por Yabucoa y todo eso. Pepe, es importante que se acerca la temporada de huracanes. Prepárate con una inverter. Una inverter de tuplanta.pr.com. ¿Verdad que sí, Moncho? Eso es así. Óyeme, se fue la luz anoche en Río Grande, por Dios. Pero yo tengo la mía de tuplanta.pr.com. 787-251-3131. Ahí está. Te la llevan totalmente gratis a tu casa. Llame ahora 641-2178. 888-641-2178. ¿Aló? ¿Quién me habla por ahí? Aló, Iris Ramos. ¿Cómo se llama? Iris Ramos. Iris Ramos. ¿De dónde, Iris? Cabo Rojo. Cabo Rojo. ¡Un aplauso para Cabo Rojo! Iris, de la 1 a la 20, ¿dónde está la planta? Para enviártela para allá, para Cabo Rojo. De la 1 a la 20. Dame un la. Un la. Un la está, está de la 1 a la 20. Ese es el la. Ese es el la, de la 1 a la 20. El 7. El 7. Ay, ay, ay. Vamos rápido para la 7. Tati, ahí está la 7. Se va a la planta de tuplanta.pr.com. Y... Mira. Y no. No es. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llame ahora. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ahí están los... Oye, qué apagones por todos lados, Dios mío. Yaddy, tú viste ese... Lo que pasó en Humaca hoy. Lo que pasó en Humaca hoy. Mira, todavía no hay luz para allá abajo. Sí, señor. Impresionante. Hello, ¿qué me habla? Hola, ¿de dónde? Hello. ¿De dónde? De Guaynabo. De Guaynabo. ¿Cuál es? Ya en la 7 se la llevaron y no fue. De la 1 a la 20. ¿Cuál es? Baja el volumen del televisor para que nos escuchen bien. De la 1 a la 20. Baja el volumen del televisor. De Guaynabo. ¿Cuál es? La 12. La 12. Vamos a ir a la 12. Mírala ahí, Ivana. La 12. ¿Se va o no se va? Y... Buen número. Y... Sí. ¡No! Bendito, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ivana, ¿cuál era? Dios mío. No se llevaron la... Era la 17, Stephanie. Benditos, mírala ahí el logo de tu planta PR.com. No se la llevaron. Vamos a ver si se la llevan ahorita. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Mucho. Sí, señor. Seguimos en vivo con tu programa favorito. Puerto Rico gana.